Hola a todos, muy buenas tardes, nos complace mucho contar con la participación de las personas que nos acompañan el día de hoy aquí presencialmente desde el Ministerio de las TIC, también a gobernadores y alcaldes de todo el territorio nacional que están conectados con nosotros de manera virtual. Para mí es un gusto saludar al Viceministro de Transformación Digital, Germán Rueda. Viceministro, bienvenido. Muchas gracias Andrea, muy buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, yo soy Germán Rueda, Viceministro de Transformación Digital y quiero enviarle un saludo a todos los colombianos que están aquí conectados y una calurosa bienvenida al equipo Asobancaria, Alejandro, Jaime, bienvenidos a este espacio y también a dos alcaldes que nos van a estar hoy contando de su experiencia muy importante, el alcalde Mosquera de Vaya Solano y el alcalde Molina de Oaxacán, Cundinamarca. Para nosotros, con la ministra Karen, es muy importante desarrollar las habilidades digitales de todos los colombianos y eso incluye a los servidores públicos. Por eso la importancia hoy de este espacio, en alianza con el sector privado, con Asobancaria, para trabajar de la mano en fortalecer en conjunto nuestro ecosistema digital y en particular los temas relacionados a seguridad digital. Hoy más que nunca, creo que todos entendemos que las tecnologías nos sirven para todas las áreas de nuestras vidas, para educación, para los negocios, para salud y también para guardar la información en la red, información crítica, información personal y las instituciones juegan un papel muy importante en guardar esa información. Yo no sé si ustedes sabían, Andrea y a todo el equipo aquí, que entre marzo y noviembre del 2020, la Fiscalía General de la Nación registró más de 32 mil denuncias relacionadas a ciberataques y más de 12 mil fueron por hurtos de información. Y esto es muy relevante, que todos sepamos que esto está sucediendo porque necesitamos tomar medidas al respecto, porque uno de los sectores más afectados es el sector público. Las entidades, las alcaldías, las gobernaciones y también a nivel nacional son entidades que guardan información de todos los colombianos y por eso la importancia que en las alcaldías, que en las gobernaciones, con los trámites, con los servicios de los que ustedes son responsables, tengan las medidas para proteger y resguardar toda esta información. Y por eso es importante que puedan fortalecer sus habilidades y todas las acciones, actividades, procesos, infraestructura para mantener esa información. Así es, Viceministro. Además que la seguridad digital es fundamental para el sector público y por eso, para ampliar este tema, hoy contamos con los alcaldes de Bahía Solano, Chocó y también de Oaxaca, en Cundinamarca. Así es, y me gustaría darle primero la bienvenida al alcalde Mosquera de Bahía Solano para que nos cuente su experiencia, una experiencia personal que vivieron allá y que le agradezco que haya tenido la disposición de poder venir a este espacio y contarnos, porque de las lecciones aprendidas de otros, también nosotros podemos prevenir futuros ataques. Así que, alcalde, bienvenido, muchas gracias. Por favor, cuéntenos su experiencia. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial al doctor Germán Rueda, el viceministro de Transformación Digital. La verdad, como lo señala el viceministro, nosotros el año pasado, precisamente el 7 de febrero del 2020, fuimos objeto de un robo cibernautio, en el cual extrajeron de dos cuentas que manejaba el municipio en el Banco Agrario un total de 191.962.700 pesos. Esas sumas fueron trasladadas del Banco Agrario a cinco cuentas de Bancolombia. Se detectó el robo cibernautio muy temprano, a eso de las ocho y media, nueve de la mañana. Nosotros inmediatamente notificamos de este hecho al Banco Agrario y el Banco Agrario tomó las medidas del caso. Igualmente hizo saber de la situación a Bancolombia, donde fueron depositados esos recursos. Del total de los 191.962.700, alcanzamos a recuperar un poco más de 189 millones de pesos. Realmente lo que se dejó de recaudar fueron un poco más de 1.200.000 pesos. De tal manera, yo sí quiero agradecer al Banco Agrario por la oportuna intervención. Para ese caso, me tocó trasladarme a la ciudad de Bogotá y llegué hasta el corazón mismo de la seguridad del Banco Agrario. Allí fuimos recibidos por el jefe de seguridad y muy pronto encontraron donde habían retirado parte de ese dinero, un poco más de 1.200.000 pesos que nos sustrajeron finalmente de las cuentas. Esto quiere decir que los ataques cibernáuticos en las administraciones municipales se van al principio, al inicio de cada administración. Aprovechan ese descontrol, ese momento donde se están ingresando las nuevas administraciones, donde el equipo es nuevo y sobre todo se da en regiones apartadas, diría yo que en la Colombia profunda, donde no se estaba enseñado a tener la debida seguridad bancaria, las protecciones de los equipos, las protecciones de las claves para evitar este tipo de ataques y, lógicamente, el robo de los recursos del Estado. De tal manera que mi invitación es para que se adelanten procesos que garanticen que esos ataques cibernáuticos, esas personas que están al acecho, tratando de ingresar a los computadores, tratando de acceder a las redes, se tomen todas las precauciones del caso, como nosotros lo hemos venido implementando aquí en nuestro municipio, en nuestra alcaldía, como quiera que con anterioridad, no se venía dando ese proceso. Nosotros estamos implementando el proceso con el ánimo de mejorar nuestra seguridad bancaria para evitar que el robo que hicimos con esto se vuelva a repetir. Lógicamente, hemos venido contando con la asesoría y el apoyo del Banco Agrario y, de hecho, se han minimizado, diría yo, de que no se ha repetido esta situación en el sentido de que se vuelva a tratar de hurtarnos los recursos que tenemos. Me gustaría preguntarle por qué cree que es importante, y lo están oyendo alcaldes y gobernadores y otros funcionarios y servidores públicos del país, por qué cree usted que es importante capacitar a los mandatarios, no solamente equipos de pronto técnicos, sino los mandatarios, que sepan en qué consiste la seguridad de la información. La verdad, el mundo va avanzando y a medida que avanza, también avanza la tecnología. Y a medida que avanza la tecnología, también avanza el conocimiento de las personas. Y mientras unos tratamos de guardar los recursos públicos, otros están tratando de hurtar. De tal manera que, en la medida que se tenga el conocimiento de cómo opera el sistema, en la medida que tengamos nosotros como prioridad la seguridad de los datos que se manejan en cada una de las administraciones municipales, eso nos permite a nosotros no solamente salvaguardar la información, sino los recursos del Estado que se manejan a través de las alcaldías y las gobernaciones. La experiencia que nosotros tuvimos fue significativa y eso me ayudó un poco en la medida de que yo soy un pensionado de la Caja Agraria, trabajé de 23 años y teníamos un poco de conocimiento de cómo se manejaba el tema de seguridad y a dónde teníamos nosotros que recurrir en el momento en que sufriéramos una defraudación como la que nosotros tuvimos en su momento. De tal manera que ASO Bancaria y el Ministerio de las TIF, que ha dado prioridad a esta situación y priorizar la capacitación a todos los gobernantes, me parece que es un acierto y eso indica que se va por un buen camino. Y no resta más sino que felicitarles y decirles que la idea es que no solamente esa capacitación llegue a la Colombia, a las ciudades, sino que también se tenga en cuenta a los que vivimos en esa Colombia profunda, que es lo que somos más objeto de estos ataques cibernáuticos. Perfecto. Alcalde Mosquera, muchas gracias por compartirnos su experiencia y su opinión. Y ahora también me gustaría hacerle la misma pregunta al alcalde John. ¿Por qué cree usted que es importante para los mandatarios que se formen, que le dediquen tiempo, obviamente en sus agendas muy ocupadas, pero que le saquen tiempo para capacitarse en temas de seguridad de la información? Bueno, agradecerle a las TIP por esta oportunidad tan importante que nos da a todos los mandatarios del país, porque es fundamental nosotros adquirir esta importante capacitación, porque muchas veces desconocemos y tenemos que ir muy pronto a atacar todos estos aspectos que tenemos para no dejarnos que nos tengamos inconvenientes con este aspecto tan difícil que hemos tenido en nuestro país. Bueno, alcalde, muchas gracias. Y para todos, para nosotros desde el gobierno nacional, es importante que trabajemos de la mano en distintas estrategias para poder mitigar todos estos riesgos. Y por eso queremos que este tipo de situaciones no se presenten más. Y es así que unimos esfuerzos con ASO Bancaria para firmar un memorando de entendimiento que nos permitirá a todos fortalecer los conocimientos sobre ciberseguridad. Y en esta ocasión en particular, dirigido especialmente a los alcaldes y a los gobernadores para que conozcan de primera mano y puedan organizar a sus equipos y proteger la información de todos sus trámites, sus procesos, y en particular la información de todos los ciudadanos. Bueno, y en este sentido, nosotros tenemos 250 cupos a través de este memorando para formar alcaldes y gobernadores. Y les vamos a mostrar un poco de información de los siete cursos. El primero, concientización, ataques informáticos, fraude bancario. Tenemos informática nivel 1, que son conceptos, aprender sobre la seguridad de la información, cómo viaja esta información a través de la red, cómo se transmite la información. También tenemos otro curso, informática nivel 1, sobre ingeniería social. Otro muy importante también, entender la normativa. ¿Qué son los delitos informáticos en Colombia? ¿Qué existen? ¿Qué mecanismos? Un sexto curso, seguridad de la información de nivel 1, cómo resguardar mis archivos, buenas prácticas, realizar copias. Y finalmente, seguridad de la información nivel 2, que es importante saber sobre el manejo de contraseñas, qué es un malware, qué es el anti-malware, antivirus y demás. Todos estos cursos están diseñados con lecciones fáciles de entender, videos animados, actividades interactivas. Todo esto para probar el conocimiento, para asegurarnos que quienes estén recibiendo esta formación entiendan de verdad los conceptos de fondo y puedan poner en práctica todo esto dentro del día a día de cada uno de todos ustedes a lo largo del proceso de aprendizaje. Viceministro, y además que esto es muy sencillo, ustedes van a ver en estos momentos en sus pantallas cuál es el proceso para que ustedes se puedan inscribir. Entonces, primero ustedes ingresan a www.mintic.gov.co, ahí ustedes buscan ir a la sala de prensa y hacer clic en noticias. Apenas ustedes le dan clic en noticias, hacen clic en ver histórico de noticias. Ahí ustedes van a encontrar un comunicado, una nota que dice Ciberseguridad para 250 alcaldías y gobernaciones. Ministerio TIC y Asobancaria abren convocatoria. Ustedes le dan clic ahí, llenan el formulario y llenan los datos y enviar. Y es así de listo. El presidente de Asobancaria, Hernán José Gómez, tiene algo muy importante que comentarnos a todos nosotros. Escuchemos. En nombre de la Asociación Bancaria e Identidades Financieras de Colombia, Asobancaria, Envío un muy cordial y caluroso saludo a todos los presentes, especialmente a la doctora Karen Abudinen, Ministra de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, y a su equipo de trabajo. En el 2020, el valor del fraude en canales digitales registró un aumento del 44%, pasando de 102.600 millones de pesos en el 2019 a 147.700 millones de pesos. Lamentablemente, uno de los segmentos más afectados en esta categoría de fraude fueron los entes territoriales, principalmente alcaldías y gobernaciones, quienes registraron fraude por aproximadamente 50.000 millones de pesos. Esto principalmente por desconocimiento de las medidas de seguridad en el uso de los canales digitales. Por lo tanto, es muy grato para mí poner en marcha esta iniciativa de sensibilización sobre fraude bancario, seguridad de la información y ciberseguridad dirigida a 250 alcaldes y gobernadores del país. Con esta iniciativa buscamos generar conciencia acerca de los riesgos de seguridad a los que se exponen las entidades que administran recursos públicos al hacer sus transacciones y generar una cultura de protección frente a fraudes digitales. Esto es especialmente importante tratándose de recursos públicos sobre los cuales se fundamenta el funcionamiento de las administraciones locales. Vale la pena resaltar que la sensibilización en estos temas debe darse a partir de la cabeza de los centros territoriales para crear una cultura de seguridad desde sus directivas hacia todas las personas que componen la entidad. Es por esto que este curso está dirigido a alcaldes y gobernadores y se enfoca en los aspectos básicos que todo mandatario debe conocer en materia de seguridad de la información y fraude bancario. Finalmente, agradezco el esfuerzo y apoyo del MUNTIC en esta importante iniciativa que redundará en beneficio de la salvaguarda de los recursos públicos y en una mayor concientización de los riesgos de seguridad de la información. De nuevo, ministra, le agradezco mucho que podamos hacer este emprendimiento conjuntamente con los fraude bancarios. Vicepresidente y director, los ciberataques hoy en día en realidad son una realidad. Por eso quiero que ustedes motiven a todos los alcaldes y gobernadores de todo el territorio nacional para que tomen estos cursos y también explicarles a cada uno de ellos cómo esto los beneficiará a ellos y también a las instituciones y a toda la ciudadanía. Vicepresidente. Viceministro, muchas gracias por la invitación, por esta convocatoria. Las gracias a la ministra Karen, por favor, también de parte de Asobancaria. El hurto por medios informáticos ha tenido un aumento sin precedentes en el último año. Todas las cifras son diferentes de la fiscalía, de la policía, lo que tenemos nosotros en las entidades, pero todas muestran la misma tendencia, un aumento sin precedentes y en pandemia ha habido un incremento superior porque estamos usando más medios digitales. Y de alguna medida eso no han sido ajenos los entes territoriales. Los entes territoriales también han sido sujetos de ese tipo de fraudes. Y de alguna manera lo que se gusta con este curso es atacar ese tema porque les han llegado malwares, porque les ha aparecido phishing, porque han tenido ataques que han afectado las bases de datos, que han generado de pronto en algunas partes extorsión y sobre todo pérdida de recursos públicos. Y los recursos públicos son sagrados, son muy importantes para el desarrollo de bienes públicos. Ustedes, el gobierno nacional, el DNP, también sacaron un COMPES, el 3995, si no estoy mal, de seguridad digital. Y ese fue como el esquema o la hoja de ruta de política pública en materia de seguridad digital. Y por eso nosotros creemos desde Asobancaria, con el apoyo de ustedes, que es muy importante trabajar en ese frente. Y ahí el tema de los entes territoriales, de los alcaldes y gobernadores es muy importante, porque ellos se pueden volver jugadores, no los receptores de los ataques, sino jugadores en favor de la ciberseguridad, de la seguridad digital. Y por eso hemos diseñado este curso en apoyo con ustedes, para que sean los alcaldes y los gobernadores, las cabezas de las organizaciones, las que puedan ir, tomar el curso, entender, tener una sensibilización bien importante y de esa manera podamos proteger los recursos, podamos hacer las inversiones públicas que se requieren con esos recursos y que eso propenda, que al final es lo que todos queremos, por un desarrollo y bienestar de los ciudadanos colombianos. Así que apoyar, le voy a dar la palabra a Jaime, nuestro director, porque él les va a dar los detalles. Pero el mensaje general es, por favor, aprovechen este recurso que estamos generando, porque eso es lo que va a propender, es en beneficio del país, que es lo que queremos todos, porque queremos que el país progrese y que nuestros ciudadanos puedan ver reflejados los recursos públicos en inversiones para su beneficio. Jaime. Alejandro, pues muchas gracias, viceministro, Andrea, a todos los presentes, alcaldes, gobernadores, muchísimas gracias por acompañarnos. Me corresponde a mí intentar explicar por qué es tan importante que sean los alcaldes y los mandatarios y los gobernadores quienes tomen este curso. Y para eso, déjenme darles unos datos. El Foro Económico Mundial ha catalogado a los ciberataques como uno de los riesgos más probables dentro de los próximos 10 años. Está dentro de los 10 riesgos más probables, junto con ataques terroristas, el cambio climático, las recesiones económicas. Entonces, sin duda es esto, es algo que en el sector privado se está viendo como un tema estratégico y que debe ser tomado desde las cabezas de las organizaciones. Es así que los directivos de las grandes empresas, que se les hizo una encuesta, el 76% ven que este tema sin duda va a aumentar en impacto y probabilidad. Y ya estamos viendo que las mejores prácticas, no es solamente que los directivos tengan o estén capacitados en estos temas de ciberseguridad, sino que la junta directiva, es decir, la cabeza de las organizaciones, es la que tiene que estar enterada de estos riesgos cibernéticos. Entonces, esto ya es una tendencia que a nivel global estamos viendo. En Colombia, la superintendencia financiera obliga a que los bancos tengan un reporte de ciberseguridad a sus juntas directivas, por lo menos de forma semestral. Y las juntas directivas tienen que tener una persona que por lo menos esté enterada de estos temas. Entonces, el sector público no puede ser menor a estos retos, no puede estar por debajo de esta tendencia, que es una tendencia internacional, y los mandatarios y gobernadores tienen que ser los que estén capacitados. Esto es importante, además, porque son ellos los encargados de crear una cultura de ciberseguridad. Si delegamos esto a los funcionarios, de pronto de menor nivel, pues no logramos que tengamos esta cultura dentro de las entidades y pueden pasar estas situaciones como la que vimos con el alcalde de Bahía Solano y con el alcalde de Oaxaca. Entonces, la invitación es para que, desde los mandatarios, pongamos mucho cuidado a este tema, que sin duda va a ser un tema de esencial política pública para que estén enterados y para que realicen estos cursos que estamos propiciando desde el Mintic y desde Azobancaria. Muchísimas gracias, vicepresidente y director, por toda esta información. Y también ustedes, gobernadores y alcaldes, ustedes saben cómo se pueden inscribir por la página del Ministerio de las TIC, www.mintip.go.co y seguir todas las indicaciones. Y ahora llegó el momento más esperado. Entonces, viceministro y vicepresidente, los invito a que realicemos esa firma importante de este memorando. Adelante. Excelente. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Hoy firmamos este memorando de entendimiento porque queremos asegurarnos que todos los colombianos tengan la seguridad para navegar en la red con tranquilidad, que sepan que sus datos van a estar muy bien guardados. Y con la ministra Karen, todo el equipo del Ministerio, estamos trabajando 24-7 por llevar conectividad y por llevar todas estas herramientas y oportunidades a todas las regiones del país. Estos cursos estarán habilitados durante todo el primer semestre del año, pero ustedes tendrán plazo de inscribirse hasta el 16 de abril para diligenciar el formulario de inscripción. Invito, de verdad, a todos ustedes, gobernadores y alcaldes, para que se inscriban ya mismo y hagan parte de esta generación que usa el Internet para progresar, pero también se cuida de los peligros digitales. Agradecemos, por supuesto, la participación del viceministro de Transformación Digital, Germán Rueda, los alcaldes de Vallazolano y Oaxaca y a los representantes de Asobancaria por su participación y quedamos muy conectados. Bendecido día. Bendecido día.